quien también tuvo la oportunidad en su momento de pasar por estos espacios trayéndonos anécdotas importantísimas como el caso cuando fue reina de las ferias de Villa de Cura bueno entonces vamos a un corte al genio y ya venimos con más de talentos de mi pueblo bueno estamos acá nuevamente de vuelta para seguir conversando con nuestro querido amigo escritor y poeta villacurano Argenis Díaz bueno Argenis siguen llegando las preguntas acá un usuario arroba el marirc tiene inquietud en saber cuántos poemas, libros o ensayos has tenido la oportunidad de escribir desde que comenzaste en este arte ¿lo puedes recordar? publicar, comencé con Senderos Literarios el primer libro que publiqué con ellos de los años 90 se llama De espaldas al silencio un poemario el segundo se llama Alas de papel luego se publicaron unas dos antologías de Senderos Literarios una antología es un libro donde hay varios autores allí también salgo yo en esa antología en dos y he publicado tres libros en digital uno se llama Graffiti y otros poemas otro se llama Fuego Sagrado y Mi Tío el Escritor Mi Tío el Escritor no es un libro de poesía es un libro de narrativa porque se basa en un manuscrito de un tío que antes de morir dejó un escrito yo no lo rescaté entonces lo publicamos lo publiqué pues en forma de ¿qué editorial te ayudó en los primeros? bueno, los dos primeros fueron por Senderos Literarios también las antologías ¿ese en dónde está ese editorial? La Victoria era el grupo Senderos Literarios tenía un fondo editorial entonces se buscaba cualquier editorial comercial y entonces se publicaba el libro y actualmente a través de la ruta latinoamericana de la poesía el encuentro latinoamericano de poetas hemos publicado en digital bueno, cualquier cantidad de libros ahí tengo esos dos libros publicados a través de un fondo editorial que se llama nos une la poesía este año en mayo vamos para el undécimo o décimo primer encuentro latinoamericano de poetas importantísimo, ¿verdad? este movimiento la usuaria arroba gedenspring Argeni te pregunta ¿con cuántos poetas villacuranos o zamoranos has tenido la oportunidad de compartir anécdotas y experiencias en encuentros y eventos de este arte? si los puedes mencionar ya nombrabas algunos anteriormente sí por ejemplo de los que iniciamos con Villa Literario Villa Literaria, perdón Ana Belén Aular que ya falleció está el poeta Pablo Cabrera que sigue vivo allí lo vimos recientemente en una actividad en la Plaza Miranda sí Pablo Cabrera Fernando Olivo que es poeta y también titilitero Carmencita que es maestra pero ella también escribe escritora Ingrid Chicote que es una poeta Rosana Hernández Pasquier que es una tremenda poeta villacurana Víctor Parra que también es poeta y es narrador y músico músico de paso y nombre bueno pues Paula Montes Paula Montes también ha sido hemos estado pues de encuentros el poeta de Magdaleno un poeta popular que se llama César Acosta también hemos compartido con él y muchos otros la lista en el año en un año se realizan varios eventos de esta categoría sí aparte del encuentro latinoamericano de poetas hemos hecho encuentros aquí en la biblioteca como el que hicimos ayer en el marco del día mundial de la poesía donde nos reunimos poetas locales y también vino vino un poeta de la victoria dos de maracay el poeta de Magdaleno y nos encontramos allí siempre ¿hay imágenes de ese evento de ayer? ¿me podamos mostrar durante la programación? hay fotografías hay fotografías que tengo ya las estaremos compartiendo entonces acá de ese evento ok acá el usuario un tal James quiere saber cuál importante es la escritura y la ortografía en la poesía de acuerdo a tu experiencia mira de acuerdo con la experiencia que he tenido hay mucha gente que escribe poesía que escribe versos pero lamentablemente su ortografía es fatal fatal entonces en ese sentido es que hemos tratado de formar talleres cursos de formación con lo que tiene que ver con la ortografía y con la escritura y la redacción también así como hablamos también antes de la oratoria son puntos focales la ortografía la redacción la oratoria y la formación es muy importante para quienes escriben porque eso le da a la forma de lo que escribe le da realmente importancia claro y le da brillo por cierto y la juventud tiene que de alguna manera las nuevas generaciones escuchar esto con mucha atención y reflexionar al mismo tiempo porque vemos que actualmente la tecnología permite simplificar las palabras y entonces te mandan un mensaje de texto de whatsapp diciendo ¿por qué? con una X y la Q y eso precisamente es lo que le está dando esa mala imagen al idioma pues eso es lo que impide que precisamente se progrese en el uso del lenguaje o sea que si Andrés Bello estuviese vivo se molestaría mucho de que le mandaran un mensaje XD o algo así que han hecho con tu idioma decía Jorge Tuero en un chiste en un antiguo programa llamado Cheverísimo que transmitía una importante en la televisiva nacional Argeni háblanos ahora un poco ya para ir finalizando el programa de este taller de ortografía que se está llevando a cabo en los actuales momentos cuando inició ¿cómo va eso? bueno el taller surge por la necesidad de que algunos comunicadores sociales o sea mejor dicho algunos estudiantes de comunicación social tienen graves problemas de redacción y de ortografía lamentablemente ¿verdad? entonces estamos trabajando en ellos con algunos estudiantes que y yo lo felicito en eso tienen esa preocupación de mejorar porque hay algunos que no les importa mucho eso ¿verdad? esa es la idea fomentar la formación a nivel del lenguaje a nivel de la escritura hacerlo de la mejor manera porque van a llegar a ser profesionales de calidad si realmente apliquen eso es lo que esperamos ¿en qué horario se está dictando este taller? de 9 a 11 es un taller semanal semanal una sola clase por semana una sola clase por semana porque como son estudiantes entonces otros días están ocupados y todo eso en las actuales instalaciones de la biblioteca la calle en la calle Miran de acá de nuestra ciudad bueno un mensaje final para las juventudes y personas que nos están viendo y que quieren y abrazan a la poesía como un recurso literario para sus vidas ¿qué mensaje tienes para estas personas? Mira como decíamos al principio si tienen el don si les gusta escribir o esa cuestión de gustarle así como te gusta la música o la pintura si te gusta escribir te gusta la palabra como forma de expresión bueno tienes que formarte leer mucho leer a diferentes poetas para encontrar tu propia voz porque cada poeta tiene una voz tiene algo que decir y hay que buscar eso es una búsqueda que hay que hacer pero se hace con el ejercicio escribiendo pero también leyendo a los buenos poetas hay que formarse una identidad en otras palabras sí eso es correcto porque es esa voz propia una voz como por ejemplo la de Rafael Cadena el premio Cervantes de Literatura una voz como la de Pablo Neruda así a cada uno en su voz como la de César Vallejo Vicente Huidobro Juan Liscano para mencionar poetas venezolanos o para poetas locales como Rosana Hernández como Ingrid Chicote que tienen su propia voz el poeta William Hernández un poeta de aquí que fue Alí Pérez que era un tremendo poeta en los colorados que ya ha fallecido sí sí poetas reconocidos pero que eso a través de un trabajo que se ha hecho inicialmente por ejemplo Rosana Hernández Fernando Olivo y esto nos formamos o parte de la formación fue a través de un taller literario que se hizo aquí en Villa de Cura dos talleres mejor dicho durante dos años la misma María Teresa que viene de Caracas ¿verdad? también traía conocimiento en las letras y muy importante de allá de la capital entonces el mensaje es eso formarse prepararse leer mucho y escribir seguir escribiendo así es entonces Argeni bueno ¿qué poema nos puedes regalar ya para despedir la programación de hoy? ¿cómo no? tengo un poema que se llama La Paz La Paz no es solo ausencia de guerra es anhelo y esperanza es fe en el porvenir es fruto espiritual mi paz les dejo dijo el profeta de Nazaret salió la voz alguien grita en el desierto su voz retumba en los siglos buscando corazones sensibles a la vida y al amor pero la paz va más allá de la comprensión supera todo pensamiento hermandad o credo para algunos sigue siendo utopía pero es condición de quienes entregan su amor a todo costo aún en medio de la guerra absurda que nos rodea y nos obliga a luchar entre la vida y la muerte excelente poema que calza actualmente con la situación que estamos viviendo actualmente en el planeta ¿verdad Argeni? la paz no debe ser una condición la tiene que ser algo natural que necesita el ser humano para su entorno bueno hasta acá entonces la programación de hoy estaremos nuevamente invitando a Argenis porque aparte él es un usuario de la cadena high arroba rayuela así que pronto estaremos conociendo parte de su experiencia dentro de la blockchain les saluda cariñosamente su usuario querido amigo arroba gabo rockstar será hasta una próxima oportunidad gracias